El agua Es ilíquido vital, elemento para todos los humanos Vital para la vida de ser humano Por ello, considerado mágico y sagrado Por los antiguos humanos Para la vida de ser humano Son 20 años que se trabaja en este rubro Por otro lado, por lo que es el enfoque integral Es decir, involucrar no solamente el gobierno central Y los gobiernos regionales y locales Pero también diferentes ministerios Empezar y también fomentar la discusión Sobre lo que es la política nacional en agua y saneamiento A nivel rural Después de un, digamos, conocimiento y prácticas Y lecciones aprendidas Durante un trabajo de 20 años Que sí mejoró la vida De la población rural De más de 2 millones de habitantes La metodología que aplica el proyecto Es sostenible en el tiempo Es decir, las comunidades se apropian del proyecto Y lo llevan a la práctica y lo mantienen durante años He tenido oportunidad de visitar en el Cusco Comunidades que durante varios, muchos años Desde que instalaron el proyecto Lo siguen haciendo en Chinchero, por ejemplo Y eso es algo que no es fácil de conseguir Que las comunidades continúen sosteniendo Un sistema de agua y alcantarillado durante el tiempo Es, creo que, un objetivo importante Que hay que seguir como ejemplo el proyecto Saba La llegada del proyecto Saba Pudo cambiar la gente Cambiar la vida de la gente La manera de ver su futuro Y hacer con que ellas puedan prosperar Sin enfermedad Y esto hace todo el cambio Todo el cambio es cultural Hay que cambiar Y este cambio ustedes han conseguido Lo más importante de este proyecto Es que nos ha ayudado a entender La importancia de la articulación Que debe existir con los gobiernos locales Con el fortalecimiento de las juntas de usuarios Que hacen posible que estos proyectos De agua y saneamiento Puedan ser sostenibles en el tiempo Felicitamos a COSUDE A la Embajada Suiza Y también al proyecto Saba Por darse el espacio De convocar actores Tanto del Ministerio de Vivienda Como del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Como del CEPLAN Como también de la sociedad civil Para darnos este espacio Que nos permite compartir buenas prácticas Para que luego poder ser implementadas A nivel de una política gubernamental El proyecto se encuentra ya en su última fase En su último año de intervención Y obviamente la expectativa Es que estas buenas lecciones aprendidas Sean transferidas adecuadamente A todas las instituciones públicas Con las cuales el proyecto Ha venido articulando Y que estas buenas lecciones Realmente sean replicadas Nosotros ahora Nos toca tener un rol Mucho más protagónico Saba nos va a seguir acompañando Desde otro espacio Y esto es De alguna forma Para nosotros Un compromiso De poder continuar trabajando Con este ejemplo Y abarcar al 100% De todos De nuestros centros poblados De manera de poder lograr Que cada uno de ellos Cuente con este Con este valor Que es un sistema de agua Es un derecho Que tiene la población Por lo tanto Nosotros Nuestro compromiso Y el compromiso De todos los directores regionales Según lo conversado Es el poder Entregar agua saludable Al 100% De nuestros centros poblados Una contribución Importante Del Saba Ha sido La creación De las ATM Las áreas técnicas Municipales Que ha permitido Que dentro De cada municipio Haya un equipo Un instrumento De ligazón Con los pequeños operadores Que son la JAS El gobierno nacional Difícilmente Puede llegar A todas las JAS Que hay En todo el país Y consideramos Que la ATM Ha sido La forma adecuada De llegar a ella Y agradecemos La contribución De Saba A la creación De estas ATMs En los municipios El proyecto Ha servido Como un catalizador En el sector Sanamiento rural Esperamos Que siga Ahora en el 2017 Desarrollándose Con mayor empuje Y esperamos Que los expertos Que se han desarrollado A lo largo de estos años Por el programa Puedan ser absorbidos Tanto por el gobierno nacional Por los gobiernos regionales Y municipales Para poder Potenciar Esa experiencia valiosa En el desarrollo Del sector rural En el pasado Hace 20 años Habían muchas soluciones Colectivas Donde la gente Tenía que Desplazarse De sus viviendas Para poder acarrear En el agua Y muchos de ellos Hacían sus necesidades Al aire libre Todavía persisten Estas poblaciones Sin embargo Todo lo que ha podido Movilizar La cooperación suiza A través del proyecto Saba Plus Es el de poder Llamar la atención Y poder sensibilizar También a sus autoridades Que lo que merece El espacio rural Al igual que en el mundo urbano Es tener una solución Domiciliaria En sus casas Unos servicios De agua y saneamiento Que sean de calidad Y que puedan perdurar En el tiempo Ahora también sabemos Que este intercambio Interinstitucional No solamente Se termina Digamos A nivel nacional Sino En el proyecto Saba Ya hemos trabajado Fuertemente En el intercambio Entre países Como es el caso Con Colombia O Brasil Y estamos siempre Tratando de Buscar Una mayor incidencia Y este intercambio Interinstitucional También con el nivel Multilateral Con los bancos De desarrollo Como es el BID O el Banco Mundial Tal como también Las agencias De Naciones Unidas Correspondientes Estamos ahora En el último año De la implementación De Saba Plus Y ya pensamos Cómo podemos Seguir trabajando En el tema De agua y saneamiento Hacia el futuro No solamente En el Perú En Colombia O en Brasil Sino tratando De llevar Digamos Todo ese aprendizaje Ese trabajo A un nivel Mayor Global Y eso va a ser La tarea Digamos De este año Y por eso Este evento Ha sido tan importante Para darles Algunas implicaciones Algunas ideas Cómo queremos Seguir el camino Hacia el futuro Hermanos Hay mucho por hacer Tenemos una población Rural De más De 5 millones De personas Que están esperando Por este derecho Natural Es tiempo De tomar conciencia Que todo ser humano Sobre la tierra Merece una vida digna Cuando vuelva A sonar Este pututo Que sea solamente Para escuchar Algunos tiempos De mejores tiempos Donde todos Absolutamente todos Regresamos Este derecho En toda su magnitud En el pecho Ninguna Su timpe O en la cocha Su timpe Pachamama Su timpe En la tanda Resurg Bobby S Merece Voy Am Princess Selogio Quince